¡Suscríbete al canal! Fue uno de los grandes boom de este canal Fue increíble, creo que el vídeo va para hacia las 200.000 visitas Es el vídeo más visto de mi canal Y no podía quedarme sin traer también el juego de la espada Vale, yo bueno, igual también le metí un boom Igual también, aprovechándonos un poquito de la popularidad de Alba Mayo Quizá llega gente a este vídeo y oye, pegamos otro petarazo gracias a él, ¿no? ¿Quién sabe? Aprovechadnos un poquito, como buenas ratitas En fin, es un juego gratuito, lo podéis jugar también vosotros Os dejaré el enlace en la descripción Es gratis, ¿vale? Es totalmente gratis Se trata de sacar esta espada de la piedra Pero tiene trucos complicados Porque, según estuve viendo en los vídeos que ha subido Alba hablando del juego Tiene una mecánica particular Y es que por cada persona que saca la espada Esta se vuelve más pesada y más larga ¿Sabes? Entonces, por cada persona que esté haciéndolo ahora mismo Va a ser más difícil Y creo que es en tiempo real Se va actualizando en tiempo real ¿Entendéis? Entonces, yo lo voy a hacer rápido Se acaba de publicar ahora mismo el juego Y seré uno de los primeros, posiblemente Pero vamos, cuando os toque a vosotros Estéis viendo este vídeo y lo intentéis Posiblemente os va a costar bastante Pero oye, está guay, ¿vale? Además es un juego que sacó él para una jam Si no me equivoco Una jam de... ¿Cómo se llama el amigo suyo, tío? Que también es programador Ginchu, ¿puede ser? Creo que era Ginchu, no me acuerdo Y bueno, una vez sacas la espada Pues ya veréis Pasan una serie de cosas y tal Tengo muchas ganas La verdad, tengo muchas ganas Por ella, la verdad que fue un antes y un después en este canal Y no estoy subiendo esto Precisamente para esperar lo mismo Pero oye Si ocurre Bienvenido sea Pero porque soy muy fan de Alba Mayo Soy bastante fan de Alba Mayo Desde hace muchísimos años Bueno, muchísimos He crecido No, desde que empezó a subir contenido a YouTube Le descubrí de casualidad Y la verdad que me encantan sus vídeos Y le llevo siguiendo la pista a esto, ¿vale? De hecho, tengo un recordatorio en el móvil De hecho, tengo un recordatorio en el móvil de este juego ¿Sabes? Pero... Venga, vamos a darle, jugar Online offline La espada tiene una longitud y pesos fijos Conquista su desafío y demuestra que es el decíptimo rey Online La espada se vuelve más larga y pesada cada vez que alguien la saca Demuestra que eres el rey de reyes superando a todos los demás Online, tío ¿Mostrar la imagen de perfil de Steam del rey actual? Por supuesto Steam de las imá... Vale Último... ¡Hostias! ¿Cuántos van? Hostia, ya van más de 100 personas Nivel de dificultad actual 39 ¡La madre que os parió! Vale, a ver Ah, bueno Por ahora es fácil, ¿no? Ya está Logro desbloqueado, rey de reyes Ahora viene lo bueno Ahora viene lo bueno La coronación El logro que acabamos de conseguir, rey de reyes Saca la espada en el modo rey de reyes En el modo online, ¿no? Este logro, si no entendí mal Que lo comentó Alba Solo estará disponible durante Creo que los primeros mil jugadores O algo así Por cierto El juego ha sido rehecho de cero Por... ¿Cómo se llama este chico? Creo que es un chico italiano Que también es programador No de cero, perdón Sino ha sido rediseñado Para darle un aspecto más bonito Más regio, ¿no? Que la celebración sea Hasta que esté más guapa Vamos, espectacular Es un chico que también es youtuber Sube vídeos de De cómo hacer juegos indies Y demás Programación Y programas de De motores gráficos y demás Pero no me acuerdo Gio... Gio Carantini No recuerdo el nombre, lo siento Y trabajo en conjunto con Alba ¿Vale? Para que el juego tenga este aspecto Tan bonito Eh, hay alguien arriba Ah ¡Eh! La bruja de... ¡Mírala! ¿Cómo se llama el juego? ¡Coño! Un segundo, ¿vale? No puedo quedarme con esta duda En el pecho, lo siento Página de la tienda Iba a decir Mayorariato Pero no es Mayorariato Coño Eh... Mayorariato es la desarrolladora Mayotori Es la brujita de Mayotori ¡Míralo! La brujita de Mayotori Me he fijado ¿Habrá más guiños por ahí? Bueno, me acaban de coronar Se han llevado presos Al otro rey ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora me caso, ¿no? ¡Vamos a consumar o qué? ¿Te imaginas? De repente el juego pone una escena ahí Super porno ¡Qué guapo! ¡Eh! Hay alguien peleando allí ¡Mira! Jius Caminiti Eso era La Ariad de Witch Alba Mayo Y Jius Caminiti Vale, pero vamos No me ha costado nada sacar la espada Porque, como veis, he sido de los primeros Mayorariato 2022 Nivel de dificultad 53 O sea, cada vez va subiendo más La espada se vuelve más larga No estoy entre los primeros 100, tío No estoy entre los primeros 100 Bueno, último 100 Estaré por aquí No estoy por aquí, ¿no? No, estoy buscando a ver si veo Herier, pero Tu coronación no será reconocida Si ya estás presente en la lista Ah, vale Tu última coronación fue el 28 de marzo de 2022 Creo que se puede hacer Se puede hacer Una vez al día, puede ser O una vez a la semana No me acuerdo Vale, pero espérate No, no, atrás, 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 atrás No, salir Vale, atrás Ahora vamos a hacerlo En el modo offline ¿Vale? Que aquí supongo que será igual de De fácil Hostia, lo que cuesta, hermano Y si suelto Ah, se vuelve a meter ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Muchísima que me quedo sin alfombrilla Vale, estoy tirando Para atrás el ratón ¿Sabes? Lo levanto y tiro para atrás Cuidado Con cuidado Vale Sin soltar ¿Qué nivel de dificultad tendrá El modo offline, tío? Ah, qué difícil Casi suelto, eh Quiero sacar el otro logro Ah, estoy a punto Por favor Me está abriendo el dedo de apretar Pero bueno ¿Cuánto queda? No tengo mucho espacio Alfombrilla Joder La espada es larguísima Escúchame ¿Cuál larga es esta espada? ¡Hostias! ¡Ja, ja, ja, ja! Me encanta, en verdad Tiro Alba Alba, ¿qué has hecho? Esta espada es infinita, cabrón Yo la saco, eh Por mis muertos No tengo prisa Tendría que haber abierto string Pero oye La saco, eh Por mis muertos que la saco Dios bendito Pero Tienes que suelto ahora Y tengo que volver a empezar Ah, no me da la alfombrilla Pero, tío Voy a llegar al cielo Esto es normal Esto es normal Esto es normal No Nivel 32 Porque se ha reiniciado Me pego un tiro En los cojones En fin Os dejo el enlace En la descripción Hacedlo, ¿vale? Hacedlo Dejad una review En Steam Que eso le ayuda bastante Al algoritmo A que los juegos De mayor ariato Se recomienden Sobre todo este Y nada Que echarles un vistazo A la otra colección ¿Vale? A Mayotori A Purella Que son juegazos Un saludo Alba Mayo Si estáis viendo este vídeo No sé No lo creo Pero vamos Me ha encantado Me ha encantado Sobre todo los guiños Hemos visto Al Ariat Y hemos visto Una pareja peleándose En una azotea No sé si eso será Algún guiño o algo No tengo ni idea Y no sé si habrá Más guiños ocultos Espero que sí Pero bueno Me ha encantado Espero que vosotros también Probadlo En serio Que es gratis No vais a perder nada Y nos vemos Chao Co y Chau 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 Gracias por ver el video.